Desde que estuve niña en La Habana No se me puede olvidar Tanto Cádiz desde mi ventana Tacita lejana Aquella mañana pude contemplar Las olas de la caleta Que es plata quieta Rompían contra las rocas De aquel paseo Que al bamboleo De aquellas bocas Allí le llaman El malecón Había coches de caballo Era por mayo Sonaban por la Alameda Por puerta tierra Y me traían Ay, tierra mía Desde mi Cádiz Desde mi Cádiz Y el mismo sol El son de los puertos Dulzón de guayaba Calabaza huerto Aún pregunto quién Quién me lo cantaba Que tengo un amor en La Habana Y el otro en Andalucía No te he visto yo a ti, tierra mía Tan cerca de la mañana Que apareció en mi ventana De la Habana De la Habana, colonia Tu cad y la cátedra La viña y el mentidero Y verás que no exagero Si al cantar la habanera Decai La Habana cae Con más negrito Cae en la Habana Con mazalero La Habana cae Con más negrito Cae en la Habana Con mazalero La Habana cae